Ya no estás desde ayer, nueve sal, sal de mi piel Te miré junto a mí, desperté, supe que no estabas ahí Trata de entender que no puedo olvidarte Sacate de entender que no puedo olvidarte Sacate de entender que no puedo olvidarte Recuerda un mar de miel, amargo amor, te digo adiós Huele a ti, en cada rincón, en cada canción Que me mata a dejar de ir Trata de entender que no puedo olvidarte Sacate de entender que no puedo olvidarte 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 Sacate de entender que no puedo olvidarte Si yo no puedo olvidarte No puedo olvidarte Pensarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Sal de mi piel Oh No puedo olvidarte Oh Gracias por ver el video.